Gracias. 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 ¿Se hizo más allá? ¿Más allá? ¿Se hizo más allá? ¿Cómo se hizo más allá? No. ¿Es que no te viera? No. ¿Es como salga, espantado? No pues no lo he visto. pero no tengo que vivir, está tomando la boca como manda mas pronto, no es eso y cosas que gente tiene que, porque ahora con una luta con gente criminosa su que nunca podrá atingir directamente, sin familias porque así que hay que declarar, propósito de no direto sobre como hablamos y para boicotar esto no tiene nada a ver con lo simple de alguien no hay un papel de neto, hay que hacer una cámara el problema es que no tengo, hay que hacer una cámara a nosotros todos no sabemos, hay que hacer una cámara ahora, si hay gente que dice que hay un truces otra vez que le vamos a expresión, a vos que no olvides si hay gente que hay un truces, hay que hacer una visión y hay que hacer una visión, hay que hacer una visión y hay que hacer una visión, hay que hacer una visión La mayoría de las dos cámaras, la mayoría de las que se respetan, que se asaltan a la Asamblea Nacional Popular, que se asaltan a la MEDEN G15, que se asaltan a toda atrocidad y de inepsiad. No ya, solo como que no ahora me muestra, como que no hermanos otros alunos, por solos y espancados, incluso antes, pero la mayoría de las dos cámaras tienen que ir a recibir el que, por ejemplo, una papel de domingos, una papel de Ibrahima, una papel de Díaz, una papel de Bambino, y nos vemos con todo tipo. Con todo tipo, para que nosotros los acompañamos. No se vean, no se vean, no se vean que la sociedad. Entonces, no la de nosotros, sin que nos muestra en la oposición, ni que nosotros al Bambino, no nos muestra la oposición de que nos alcancen a la palabra. Porque nosotros somos grandes hijos, somos más espacios. Porque nosotros no se vean que son niños que están ahí. A 22. No se vean que era una... todos ellos manifestan cosas de la escuela al mismo tiempo para que las barras y que ingresan su objetivo y todos en la escuela y todos en la escuela no la presidencia de buenos hijos, buenos nietos, a mí me dice que era declarado que todos los artistas que están metidos, que van a tocar en el palacio, que van a tocar en el palacio y que van a tocar en el palacio, que van a tocar en el barrio, que van a tocar en el barrio, que van a tocar en el barrio a mí no se dan de que la vamos a dar, a mí, personalmente, por poco a mi se respeto pronto, ya, me cansa más sinceramente, mas pronto, que aquí te hicimos y para no poder de show de negrinos, sin señor, mas también de manga de cosas que me han empacado, mas para que como no cana muy tarde a mí, personalmente, alias, a nosotros, personalmente, nunca tenía absolutamente nada contra negrinos, personalmente, hasta porque a mí, Dios y testemunho, esa no propia testemunho, nunca hubo música de negrinos, a mí no propia, a mí que está muy apreciado, entonces, nunca tenía nada contra él, personalmente, hasta que no se sentíba, contra él, cuando estaba así, bruta, de mentira, de como él, de paciencia, él nunca había pedido y decidió, nunca había pedido y decidió, nunca había pedido, nunca había pedido, nunca había pedido, que se sentíba consertarse contra negrinos, a mí no se viro como... no descubrirá, no descubrirá que es o pebe era como... no descubrirá que no descubrirá que era la segunda feira, no descubrirá que es concierto, mas si no se va a comer más cedo, no la bimba, no la sensibiliza gente, para ver, no objetivo ir para sensibilizar gente que está na Guiné, ir para sensibilizar meninos, porque a maioria de gente como ya, y meninos, y a maioria que está lá, que va a recibir en aeroporto, y meninos que está lá, 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 que está lá. E o contexto, que não me sensibiliza, vou falar assim, eu tenho que ir para o que eu acho, de uma chamada de negrito para ver, e que faz sentido. Tudo o que tem estado na passa, se não, um país, como eu não posso falar normal, o país na para. Da pedir na França também, na hora que tensão tem, na hora que greves tem para todo lado e tudo mais, no católico no católico no católico en ningún tipo de concerto y se bucó se bucó tiene propio artista propio que no apoya el pueblo bucó tal y tipo como puede falar francia no tipo de festas no entonces para ver que hay que tener que ser lo que viene a visión para ver como tiene un cierto de índices para enabarar no neguín y puede tenerse culpa no un poder para los 10% más de escarnos y dígitos que no promovir más escarnos y dígitos que está a ficar en a dar forza más de escarnos y dígitos que la parte como para meninos que va a escola may pay 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 como a chamar o son negro porque la que botan instaló na fase que la que botan instaló na fase ana no caso de que si política con cultura en la cabeza de quien quita que viene que no confronto mucho negocio el negrino tiene su culpa y cada 10 por ciento, 100 por ciento. No, espera, 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 porque no hay nada factos, no hay nada, no hay nada. ¿Qué tipo de música que el negrino está cantando? Porque también hace un tipo de concerto, no hay nada más, 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 no hay nada más. Es el negrino, casi, ¡no comen! Voy a ży seize la cosa, deixe eso ahorita que tan porjo en su tiempo para un vistazo, Este es el negrino como en Youtube es fuente, no falle artista ne 15 mil seguidores que ten 15 mil seguidores que le até página de cabra santiago mas é tener seguidores ok no vai na vaina vídeos a la más popular né que más tener seguidores com más tener visualizações a 9 meses e catigan y 400 mil visualizações a lille e catigan y 400 mil visualizações então si boba e pesquisa nunca se vi mas na cansa por exemplo pode pegar 500 mil visualizações youtube tá paga na mostra voz pero é e aí 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 passing me visualizações o youtube da pagar entre 150 e 500 euros é sim uma estimação e ok mal que 500 mil entre 150 y 500 no voy a tomar tipo 400 no pude hablar no máximo que pude ganar con música y mil euros no está por aquí que vida que me ostenta si que hay dinero de cigarros si que hay dinero propio de povos que están a comer si gente que está enganando para hablar de que una negrina está comiendo sin música para ver que es raro y que tiene que tanto visualización y que tiene que tanto celebridad es como la nana falando de que una gente que está promovida con polines porque ella llega a la altura de hacer un tipo de concerto entonces que que ella hace ella sensibiliza como la llamada ella sensibiliza o pude hablar más fraco ella sensibiliza povos con que tienen escuelas meninos 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 con que tienen escuelas que ella se quiere la sensibiliza para ir en este campo a mí se ve lo como ella viene con la y mucho tarde gente la va y sí gente la va y cada tipo de gente y cada tipo de gente y coitadas y coitadas y coitadas que a los tipo vamos que como puedo hablar nos jóvenes en la perversidad para ver de qué porque en vez de botar una gente botar una población para reivindicar sin derecho para pedir escuela para pedir salud buena para la gente que dice no boba y show boba y show en vez de boa incentiva gente para salir y cada cuestión de política y cada cuestión de política y cada cuestión de reivindicar sin derecho para ver como mayoría de la propia que está a hablar de como boba y show no tienen plena certeza de como es que está sustentar ser familia de guineb son a nos que tenemos como chamar no 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 pronto comentario porque ya repite más cosa comentario y pasa ya que no hablaba propio, ya ya le hay tuñes ahí uuuh, pas de un peo en la suya, pronto, que que no hablaba, en vez de bo falar, bo chunga gente, papay, reivindicarse, de que tu bo na fala gente, papay, show, ya, no la mirada, coza, en vez de bo, tipo, a mi tiene certeza de como, que gente se boca está sustenta boa familia neguene, porque sin abarrar, bo está sustentando una boa familia neguene, sin abarrar, bo gostar de una buena familia en la propia, bo na mi si también, papay, tener mismas condiciones que vos, mas sin abarrar, para ser independiente, si vos tenis filhos, bo na mi si también, papay, buenos filhos, tener buena escuela, suma que a vos, mayoría, mayoría de nos, que tenemos no filhos en Europa, sin abarrar, no mi si también, papay, nuestros filhos, para estar estudiando en buena escuela, pero aquí tenemos un ministro de educación, que está vindo a hablar de como, si gente se Lets mismo cuenta a mi si estricto en el público, baray para estudiar en privado. Que ese, tipo, ni el son, ni el son, gente se capa, tiene una síndrome emo ya, ni la cara, proactive, ni la Pero hay una cosa que no entiendes, hay una cosa que no entiendes, ahora que gente está hablando de como, ah, deus está como, que no todo lo que cabale, si, lo que te llama el nombre de deus, por lo menos para conocer una buena religión, tanto cristianismo, tanto musulmanos, para que se vean como, es tipo de cosas cabales, mas no, a vos comisifas de santo, deus y es, deus y que otros, voy a apuntar, voy a enseñar la raza, voy a practicar la religión, mas todo lo que hay que decir, no, deus está con vos, deus y que hay alguien que está en su cabeza de cancora, no, deus está con vos, voy a tener paciencia, voy a parar en el nombre de deus a toa, voy a parar en el nombre de deus a toa, no hay tipos de cosas que vos vean como es cabale, y cabale, a mi otra hora, ahora que no entiendes de la a mi otra forma, 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 como a que tal alguien te educar a ese hijo, porque a mi, por ejemplo, para mi edad que no entiendes tenía tres hijos, a mi nunca me incentivo, ese es a mi, ese es a mi, personalmente, nunca se visite para ver de, tipo, a mi, bueno, pronto, una religión y así, mas, tipo, a mi persona, nunca me incentivo a mis hijos, para ir a la fiesta, nunca me incentivo a mis hijos para ir entrar en la creencia, conseguir dreaming de la seguro, para ir entrar en la creencia donde los bebidas tienen, que fumar tienen. Entonces, ahora cómo me incentivo a mis hijos de gente, mis hijos de coitados, mis hijos de coitados, para participar de que tipos de show. No quiero hablar solo de migrino, tanto como se llama todo artista propio, en el momento posible como un país que está drito. Yo no voy a puxar, voy a puxar, voy a puxar, no que está en el papel de un país como Cote d'Ivoire, no que está en el papel de un país como Senegal, no que está en el papel de un país como Cabo Verde, no que está en el papel de un país como Guinea. No cambia ni siquiera porque hace años en el común, lo que está en el papel de un país que hace por ellos no ac Baile de ISTRADA, ni muchos que tienen, como un país como la ley, que no se haganpture de perfil baj按ra los derechos, Eu no siento un poco triste mostrarles a mí المuse. Quien que no contribuir para el país no propio cae en el abismo y a vosotros propios que te fiquen buenas partilhas de tipos y cosas. Normalmente, en un momento, sí. Y acá momento para no hacer fiesta, y acá momento para no bailar, y acá momento para no cantar. Normalmente ese momento para no pegar a nosotros todos, no unir, no luchar contra la dictadura. Eso es lo que no hay que hacer. No hay que luchar para nuestros hijos también para la escuela. Pero como dicen, las personas que tienen hijos y que pueden pagar la escuela cada mes, que pueden pagar la escuela de niños y que pueden mandar dinero cada mes. Hay que tener dinero que pueden mandar dinero para declarar en el impuesto. Que es el tipo de blanco que no tiene dinero. Si no manda dinero, si no manda dinero, no descontar nada. Eso es lo que puede sentir. Só que, ¿verdad? Y a mí como dice, ¿verdad? No me haces el acuerzo. No me haces el acuerzo. No me haces el acuerzo. Y por lo que nos haces el acuerzo. Si no les haces el acuerzo, no me haces el acuerzo. se donan. Eso es lo que yo soy. Es lo que yo soy. Y principalmente cosas como la llamada. Jamil hace un concerto. A mí me encanta mucho acompañar con los artistas guineños. A mí, solo una cosa de Justino Delgado, como la llamada. Ya, solo Justino Delgado, como pude hablar en los antiguos músicos, hasta mi padre no propio ni en Católico. Como la llamada. Quiero que no hablaba propio. Concerto de Jamil. Ya, concerto de Jamil. Concerto de Jamil, nunca pude comparar con América, porque ni que un día Jamil firma tras el pueblo y te criticar el regime. Ni que un día. Siempre firma nada. Y firma para el pueblo. La diferencia es de Jamil con esto. Y no es un asaltante. No es un asalto. Exactamente. Ahora, cuando estamos hablando de un hombre para que no llegue así. Que a mí me apunta. Que hombre consultado. Será que si papi está haciendo política es también que es un hijo de pecador. El problema es que en Catenares también llega a 5. No tienen que decir eso. No. Claro que tiene que ver con el hombre para que el hombre consultado. Porque hay una cámara que de repente no es muchas gracias. Hay una cámara que te sientes de la donna propia de ese hombre. con su tardo que me muestra si foto como a chamar un del propio hayas a tu cámara catacinta suma donna di eo mili para medica porque casi neto con su tardo y casi fijo con su tardo en teca pude sinti que la entre comando con la gira y gana porque la propiedad ya bote cande bukana bim maskebou un trundada bote cande bata bim falo kuma bokasibigintes kabayla bokamande ninguin bokana bim falo kere se abo bote cande abo kasi soko kuma sa fasebuda porcabou un truzbo estúpido ork bokasibi bosey na kekawla ya kumandam falo kuma todo clase guineense ten que estar envolvido nevo talika so artistas propres jugadores dirigentes turu clase ten que estar envolvido en aquel que no a congelar que no a congelar a la 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 un pula ni a historiado ahora que viene a falar de kuma kalu mistura eh cultura bukuma chamarlo abocado le eleison kuma chamarlo estados unidos buey a babi yonce ba kelly roland buey a mangas y artista bacardi bi un gacordela que é como no te tem ministro cultura se aflacan paca ministro cultura com cosa eca governante suma suma que no fala buey a mangas y artista cucsibidi kuma eta lebanan miliões de visualizações e cabalba 300 cosa k nao babi yonce tudo que é que é fácil é incentivar ser público a vota es y que es y que es y que politica jade me moco fraguza de fiesta almos turu no para chomasato camara yaya yo es y davido es y davido es y davido a un lado de ese povo es y bernabue un problema de historia bernabue a la la bose de pavere kena faciba cosa a manifestação pavere de policias pavere de abusos de policia botan en falane de coma ná kuma chamar kanó diagasi cosas es tan sincero No, 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 no. 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 No. No, 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 no. No. No, 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 no.